Todos dormimos de pie, los ex amantes Serenay Sarikaya y Kerem Bursin afirmaron que se reconciliaron y se fueron de vacaciones. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar, antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen, espero sus comentarios. Era el año 2015, nos enamoramos de Serenay Sarikaya y Kerem Bursin cuando los vimos juntos por primera vez. Si recuerdas, todo empezó con la colaboración de Mavi y estas fotos. Luego se enamoraron también, además, no eran las parejas comunes y corrientes a las que estamos acostumbrados, no demostraron su amor a nadie. Punto, su amor duró cuatro años. Pase lo que pase a continuación, nubes oscuras empezaron a cernirse sobre ellos. Al parecer, Kerem Bursin le propuso matrimonio y Serenay lo aceptó. Pero el contrato matrimonial solicitado por Serenay lo destruyó todo. La belleza y la sinceridad de la pareja, que se hicieron felices con pequeños pero significativos gestos y nos regalaron pedazos de su amor, fueron conmovedoras. Por supuesto, nunca supimos si este contrato matrimonial era cierto o no. Porque Serenay Sarikaya y Kerem Bursin se separaron de forma muy civilizada, sin estropear el perfil que habían trazado en su relación. Nadie discutía a espaldas del otro, sólo había una gran distancia entre ellos. Y grandes amores. Luego, en agosto pasado, se produjo un movimiento inesperado desde el frente de Bursin. La hermana mayor de Kerem Bursin, Melis Bursin, siguiendo a Serenay Sarikaya y a Kerem dándole me gusta a una foto con Serenay, hicieron las paces. Lo que dio lugar al surgimiento del reclamo. Además, cuando Serenay Sarikaya compartió una publicación con un globo en forma de corazón y la nota, entregado, todos quedaron impactados. Pero no se ha sabido nada del dúo desde agosto. Por el contrario, con Hafsanur Sankatután, con quien compartió el papel principal en la serie de televisión de Kerem Bursin, What if you love it much? Kerem declaró tajantemente que sólo eran amigos de Hafsanur, mientras que Serenay respondió a las preguntas de Mert Demir diciendo, espera. Un minuto, Serenay Sarikaya también se hizo un nombre con Mert Demir, para quien cantó coros en la canción, Atese Dumus. Ahora, no son Hafsanur ni Mert los que están en la agenda, sino ellos dos otra vez. Sólo han pasado unos días desde que iniciamos el año, pero es posible que nos estemos preparando para presenciar el amor más explosivo de 2024, abróchense los cinturones. Según las noticias de Hulk TV, el amor ya ha vuelto a llegar a la chimenea. Tanto es así que Serenay y Kerem incluso se fueron de vacaciones. No sabemos qué os parece, pero este regreso nos parecía muy posible. Ellos ya eran muy jóvenes entonces, ahora es el momento. Veamos, esperemos y veremos. No nos queda más remedio que esperar que la verdad del asunto se revele en unos días y que no tendremos que esperar meses para ver si sucederá. El inesperado encuentro entre Serenay Sarikaya y Kerem Bursin generó entusiasmo en el mundo de las revistas. Los ex amantes supuestamente se reconciliaron y decidieron irse de vacaciones, marcando un giro que les recordó su gloriosa historia de amor en el pasado. El hecho de que se separaron con una propuesta de matrimonio y un contrato matrimonial complicado después de tener una relación llena de corazón dejó muchas preguntas en la mente de la audiencia. Pero ahora, un encuentro misterioso y unas vacaciones juntos indicaron que Serenay y Kerem podrían comenzar de nuevo su relación. La atención de los medios se centró en esta sorprendente transformación y los fanáticos una vez más esperaban ansiosos la historia de amor de la pareja. Las especulaciones sobre cómo este encuentro causó revuelo en el mundo de las revistas y lo que podría suceder en la aventura romántica de Serenay Sarikaya y Kerem Bursin sacudieron las redes sociales. Siguiendo de cerca el desarrollo de esta relación, el público se preparó para presenciar un nuevo capítulo de la historia de amor de la pareja. Serenay Sarikaya y Kerem Bursin se encontraron inesperadamente después de muchos años. Decidieron unirse para alejarse del ruido de la ciudad y revivir los buenos recuerdos del pasado. Al parecer, los antiguos amantes hicieron las paces y planearon unas vacaciones. El encuentro ofreció la oportunidad de recordar los viejos tiempos y tal vez dar un nuevo comienzo a una historia inacabada. Los momentos de su primer encuentro transcurrieron bajo las tenues luces de los cafés, con las huellas de las sonrisas y miradas que compartieron en el pasado. Este encuentro, que creó un túnel en el tiempo entre ellos, generó un ambiente lleno de emotivos recuerdos. El plan de vacaciones los llevó a un antiguo pueblo costero. El ambiente romántico junto al mar ofreció el escenario perfecto para reavivar su pasado amor. Paseos por la playa, conversaciones que recuerdan a viejos tiempos y noches misteriosas permitieron que el vínculo entre ambos renaciera. La aventura vacacional de los antiguos amantes atrajo la atención de los medios y recibió una amplia cobertura periodística. Mientras las redes sociales hablaban del inesperado encuentro de Serenay Sarikaya y Kerem Bursin, los fans esperaban ansiosos cómo se desarrollaría esta romántica historia. En cualquier momento, podría llegar un momento en que estos viejos amantes, siguiendo las huellas del pasado, pudieran dar un paso hacia un nuevo comienzo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos.